Caen goteras en Ciudad de México, así ligaban, drogaban y robaban en bares. Dos mujeres presuntas goteras fueron detenidas en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Local. Se trata de Yaretzi y Alejandra, quienes se les acusa de andar en antros y bares en la Ciudad de México, buscando a hombres solitarios para drogarlos y robarles. El modus operandi de estas mujeres consistía en liar hombres solteros en antros o bares, invitarlos a seguir la fiesta en algún hotel de la capital del país, y ahí cometer el delito, drogándolos y después robándoles sus pertenencias. Agentes de la Policía de Investigación y Venustiano Carranza las detuvieron. Las goteras son parte de grupos delictivos que operan en la Ciudad de México. Los casos de víctimas datan desde el año 2000, en la capital del país. La Policía de Investigación y Venustiano Carranza las detuvieron.